Amigos y amigas de Billboard, estamos hoy aquí con ya puestos para el perreo, me parece que estamos, aquí con Emilia con 4.20, su nuevo single. Dime, ¿cómo recibiste esta semana? ¿Cómo fue este lanzamiento? Bueno, ha sido muy sorprendente porque mi sencillo sola, que nos ha sacado hace tiempo y la gente lo ha recibido con muchísimo cariño, así que muy feliz y agradecida, por supuesto. En cuanto al videoclip, me imagino que te deben haber preguntado cuántas veces probaste con el encendedor, cuántas veces intentaron. La verdad es que salió bastante rápido, lo habremos grabado 3, 4 veces como mucho porque las chicas andaban muy bien para aprenderlo. Y para bailes de TikTok, para trends y eso, llega un momento que dices, no, no quiero bailar más, o sigues bailándolo. Y por el momento no me he cansado porque salió hace una semana y venimos bien, pero quizás en un tiempo te digo, ya no lo puedo hacer más, ya no lo puedo ver más. Y además déjame felicitarte porque entró al Hot 100 Argentina en esta semana. No sé cuán importante quizás es para ti o cuánto ves los números en ese sentido. Bueno, la verdad es que trato de que los números no me condicionen o no poner toda la expectativa ahí, la verdad. Si a la canción le va bien, mucho mejor, porque eso quiere decir que a la gente le ha gustado, así que lo veo de esa manera. Y un, vamos a tirarlo ahí, un remix en algún futuro, ¿no? Esta es tu canción sola, ¿no? Es tu marca. Pero algún remix, me imagino, con Duki o con alguno de la casa, quizás. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? No voy a adelantar nada. Yo estoy trabajando en el álbum, mirá lo que te digo. ¿Hay fecha o todavía nada? Para mí sí, para ustedes todavía no. Déjame preguntarte acerca de estos días, no solo el lanzamiento de esta semana que ya pasó, sino cómo es para ti como artista ver cómo va creciendo la canción, porque hablábamos de los números que quizás no te fijas tanto, pero sí verlo como tu creación, como tu hijo y ver que va bien, ¿no? Te sientes contenta, feliz. Sí, la verdad es que me llena de orgullo. Ha sido desde el 2019 que venimos trabajando y es una carrera de mucho sacrificio y es muy lindo ver los frutos de que la gente reconozca tu trabajo, porque al fin y al cabo los números son eso y que a la gente le gusta lo que estás haciendo. Para mí, últimamente me he encontrado mucho a nivel creativo, trabajando con Big One y con FMK, me siento muy cómoda y que realmente las canciones tienen más mi identidad y eso se puede ver a lo largo de los lanzamientos, más allá de que no sea un solo género porque te canto un R&B y otro día te canto algo más, un afrobeat y la verdad es que este reggaetón ha sido muy lindo poder lanzarlo porque es una canción que trabajamos con mucho cariño. Y el que mencionabas FMK, qué bien que queda la voz, ¿no? Ahí de fondo queda... Mucha gente pensó Bad Bunny, pero FMK, loco, Argentina. ¡Gracias!